Finn alimentaba a unos pajaritos, y la mamá pájaro le agradece llamándole héroe. Esto lo escucha una bruja fea, que pide ayuda y quiere que le consigan pelo de princesa. Entonces, Finn le dice a la bruja que ellos solo ayudan a gente en peligro. La bruja piensa un poco y atrapa a Jake con su culantro, y le dice a Finn que, si no conseguía cabello de princesa, su perro moriría bien pedorreado. Es ahí cuando Finn busca a la princesa perfecta con el cabello perfecto. Entonces va a ver a la dulce princesa y le invita a una cenita. En la cena, Bonnibel le da un pedazo de su cabello a Finn, y se lo lleva a la bruja loca pero ella le dice que es un pedazo de chicle, y se lo empieza a comer. Finn se empieza a desesperar y le dice todas sus verdades a la Federica esa. Al escuchar esto la bruja decide soltar a Jake. Finn se siente mal y pregunta a la bruja si específicamente tiene que ser cabello de princesa. La Federica dice que no, entonces Finn se quita el sombrero, mostrando su hermosa cabellera. Luego se queda pelón y le da su cabello a la bruja, que como ahora tiene pelo dice que hará el mal en el mundo. Finn y Jake están horrorizados, pero la bruja se tropieza con el cabello y se rompe una rama. Finalmente, Finn y Jake se ríen de ella en toda su cara.